de tres espacios, producto del criterio y acción de gobernantes visionarios anteriores, que unidos crearon un circuito de excepcional valor agregado. El Paseo Río Santa Lucía, como eje de integración del Parque Fundidora, el Barrio Antiguo y la Macroplaza, es hoy una realidad. Una realidad que se ha constituido en poco tiempo en el paseo más visitado del país fuera de la Ciudad de México. Es el proyecto de transformación urbana más ambicioso de los últimos años en las ciudades de México y una de las ofertas más impresionantes en el circuito de plazas, museos, esculturas, auditorios, centros de negocios y espectáculos, fuentes y jardines, espacios para convivir, así como para admirar desde lugares abiertos, sin la presión y el bullicio del tráfico, nuestras montañas y los íconos propios de nuestra ciudad. En forma casi paralela, entre las riberas del cauce ancho y regularmente seco del río Santa Catarina, enmarcado por dos de las avenidas más transitadas de la metrópoli, constituimos, pensando en la gente, el Parque Lineal Santa Catarina. Ahí, mediante asociatividad público-privada, acondicionamos espacios para la recreación y el deporte, embellecimos sus márgenes con esculturas monumentales que ponen el arte al alcance visual de todos. Con el programa Regia Metrópoli, protegimos cascos históricos, rehabilitamos avenidas principales, parques y jardines, y otros frentes de remozamiento de nuestra urbe. Nuestra metrópoli ha crecido, y aún con la nueva Ley de Desarrollo Urbano, con sus primeros y recientes planes aprobados y por aprobar, metropolitanos y suburbanos, nuestra ciudad, aún con eso, tiene enormes desafíos que encarar y tiene que aprovechar avances, resolver rezagos y reorientar con oportunidad rumbos para que se consolide como una de las metrópolis más importantes de este país. Nuestra ciudad, sin embargo, con su paseo Santa Lucía, con sus grandes avenidas, con su nuevo perfil de altos y modernos edificios que se recortan en perspectiva en nuestros cerros y montañas, con su nuevo gran lábaro, con su imagen majestuosa, la de la bandera, símbolo de la identidad nacional, se ha convertido, y es ya, en una ciudad de destino, en la doble acepción de la palabra, en una gran ciudad. Señoras y señores, agradezco la presencia de los representantes de los poderes del Estado, Presidente del Congreso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Agradezco la presencia que mucho nos distingue del señor Gobernador Constitucional Electo de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina y de su señor esposo. Agradezco también, de forma muy especial, la presencia de mi amigo, el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña. Gracias, Enrique, por estar presente. También, del Gobernador de Durango, Ismael Hernández de Eras. Muchas gracias, Ismael. Agradezco la presencia de los señores exgobernadores, de Jorge Treviño Martínez, de Sócrates Rizzo y de Benjamín Clarión. Agradezco la presencia de los señores senadores y diputados federales y locales que nos acompañan, de los señores presidentes municipales, de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de quien representa al Comité Ejecutivo Nacional de mi partido en el Estado, y de los presidentes, presidente de mi partido en Nuevo León, y de los presidentes de los distintos partidos políticos acreditados en nuestro Estado. De los señores dirigentes de organizaciones políticas, de los presidentes y representantes de las cámaras, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales y religiosas, de los señores rectores de nuestras universidades, de los señores representantes de los medios de comunicación, y de muchos otros ciudadanos que están aquí, o que no se encuentran presentes, pero que durante esta administración fueron un factor importante en la conducción del gobierno de este Estado. A todos ustedes y a todos ellos les dejo mi testimonio de reconocimiento y gratitud. Agradezco también la presencia de mis seres queridos, de mis amigos de toda la vida, de mis amigos de la vida pública y política, para ustedes y para aquellos que me han brindado su afecto, su amistad y su apoyo, mi reconocimiento y mi gratitud. Para los colaboradores que integraron, e integran aún este gabinete, así como para todo el equipo de trabajo, para todo el equipo, agradezco infinitamente su respeto, su lealtad, su confianza y su esfuerzo. Yo de verdad lo valoro enormemente. Su participación ha sido un servicio generoso, no tan solo para el gobernador del Estado, sino sobre todo para el pueblo a quien nos debemos. De verdad, mi reconocimiento y mi aprecio para todos ustedes. Agradezco la presencia de mi familia y en particular de mis hijos, de José Natividad, de María Cristina, de Ana Luisa, de Luis Felipe, así como de mi esposa y compañera de vida, y de trayecto en la política y en el servicio público. Mis hijos, que están aquí, han sido no solo testigos, sino parte involucrada en momentos de angustia, de derrota electoral, de triunfos, de intensas satisfacciones, lo han vivido por mi participación en este complejo entramado que la política depara para quienes incursionamos en ella. Les agradezco a mis hijos su tolerancia, su tolerancia, su paciencia, su solidaridad y su comprensión por todos estos años en el servicio público. A mi esposa, Cristina Maes, le agradezco también su apoyo que invariablemente he tenido de su parte. Le reconozco el haber conjugado el difícil proceso de ser madre de familia, ama de casa, esposa de gobernante y también muy particularmente por haber asumido con entrega sin protagonismo ni excesos su rol de presidenta de patronato del DIF estatal. Estoy seguro que junto a los sinsabores e incomodidades que el puesto y la investidura entrañan, ella también se lleva enormes satisfacciones y gratos recuerdos de una labor social que realizó con esmero para beneficio de la comunidad de la que formamos parte. Gracias, Cristina. Gracias por tu cariño, por tu solidaridad y por tu trabajo. Aplausos. 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 He dedicado toda mi vida a tributar a una vocación que tuve muy definida desde joven. mi vocación por la política, una vocación que he abrazado siempre con pasión y con un gusto enorme, una vocación que he procurado vivirla en un ejercicio de congruencia con mis ideales y con mis aspiraciones. Esos ideales sé que se han nutrido en una visión del humanismo que ha abrevado de la filosofía, de la historia, de la academia, del estudio del derecho, de la administración pública, de la teoría del Estado. He tenido el privilegio de vincular la teoría con la praxis, de participar en el servicio público a nivel local y federal, en los campos de la política interior, de la política exterior, de la tarea de partido, de legislador y ahora de gobernador de este Estado. Puedo compartirles que en este trayecto el privilegio más alto que he tenido y que seguramente tendré en mi carrera política ha sido la de ser gobernador de Nuevo León. El paso de los seres humanos en el contexto de la historia es fugaz y se pierde en las dimensiones del tiempo que se mide por siglos, por generaciones y en política en México por sexenios. este sexenio será en esa perspectiva del tiempo el sexenio más importante de mi vida política. La representación popular que he ejercido la he procurado desempeñar con apego a la Constitución y a las leyes que he protestado guardar y hacer guardar. la he ejercido conforme a una ideología propia que me ha formado y también conforme a una plataforma que enarbola un partido político al que he pertenecido siempre. Partido que tiene como divisa los principios de democracia y de justicia social. He procurado ser leal a esos principios y espero que en esta honrosa encomienda de gobernador le haya cumplido. Quiero aprovechar este momento porque se vale para expresarle mi gratitud al Partido Revolucionario Institucional por haberme dado la oportunidad en dos ocasiones de contender por la gubernatura. Para llegar a ella y ahora para entregar así lo considero buenas cuentas. Refrendo mi convección de que en el sistema de partidos de la democracia mexicana el nuestro seguirá siempre impulsando el cambio en la continuidad para procurar el desarrollo y la grandeza de México. Muchas gracias. También al finalizar le rindo cuentas al pueblo de Nuevo León al que he representado con orgullo y entusiasmo por encima de filiaciones o militancias partidistas. Un pueblo emprendedor activo noble que ha recibido un legado de realizaciones y de valores de sus antepasados y que hoy sobresale por su espíritu renovador y protagónico. A ese pueblo le rindo le rindo homenaje a ese pueblo le expreso una vez más mi admiración y mi respeto a sus empresarios a sus trabajadores a sus adultos mayores a sus jóvenes a sus profesionistas y técnicos a sus maestros a sus intelectuales y artistas a sus mujeres valerosas someto la evaluación de este mandato. Ellos serán al final de cuentas quienes aprueben o desaprueben nuestro trabajo, quienes califiquen lo que hemos realizado en este tiempo. A todos ellos les expreso que hice mi mejor esfuerzo, que seguramente cometí errores, omisiones o que he dejado de hacer cosas. Si en el camino he lastimado injustamente intereses o expectativas legítimas, les pido su comprensión y les ofrezco mis disculpas. En todo acontecer humano hay claroscuros desexpreso, sin embargo, que he actuado con entrega, persiguiendo proyectos, tomando decisiones a su nombre en escenarios complejos y difíciles, siendo con frecuencia insistente, perseverante, exigente conmigo mismo y con mis colaboradores y procurando siempre persuadir y convocar a una participación asociada y a un trabajo conjunto. Debo confesar que he tenido en general una respuesta altamente satisfactoria de nuestra comunidad y de sus grupos más representativos. Sin el apoyo y la participación de tantos, no hubiéramos podido avanzar, innovar, transformar, hacer realidad sueños y quimeras. la parte positiva, la de los logros, los aciertos, los liderazgos nacionales bien ganados han sido posibles porque gracias a su participación se han alineado objetivos y se ha sumado la fuerza de la voluntad conjunta. me iré sabiendo que quizá muchos afanes y expectativas no se lograron o se quedaron inconclusos, pero con la certidumbre de que en el balance general hemos alcanzado los grandes propósitos que nos propusimos. creo firmemente que después de estos seis años aún y cuando hay retos que todavía están por lograrse Nuevo León ha fortalecido su democracia representativa y participativa que hay mayor capacidad para buscar seguridad y para procurar e impartir justicia que hay más prosperidad más competitividad más inversión productiva y empleo creo que Nuevo León es más justo y solidario con los grupos vulnerables y con los que menos tienen que existe hoy más obra pública más infraestructura urbana más vivienda mejores vialidades mejor transporte que hay mejor salud y educación que hemos avanzado en ciencia y en conocimiento que nuestra metrópolis se ha transformado que hay más oferta cultural y que en general somos una sociedad más humanista y más próspera en los ciclos sexenales de nuestra historia colectiva les corresponden a las nuevas generaciones y a las nuevas administraciones consolidar lo logrado enmendar rumbos y fortalecer y ampliar los liderazgos y los activos que juntos sociedad y gobierno hemos construido me voy con la satisfacción de pasarle la estafeta a un representante de las nuevas generaciones a un gobernante que tiene talento visión sensatez sensibilidad y energía para salir adelante frente a las adversidades y frente a los grandes retos del futuro Rodrigo Medina tiene un desafío difícil porque siguen vivas las consecuencias de las crisis que todavía hoy nos agobian porque los vientos favorables de la economía del pasado reciente han cesado por el momento generando con ello complicaciones y mermas en inversiones privadas y en presupuestos públicos y reduciendo espacios de maniobra para mantener ritmos acelerados de crecimiento estoy sin embargo seguro de dos cosas en primer lugar que estas crisis que Nuevo León está enfrentando y México también serán transitorias más aquí porque Nuevo León con sus fortalezas habrá de superarlas e incluso habrá de recuperarse con mayor dinamismo y progreso y en segundo lugar porque sé que el gobernador entrante tiene la voluntad y la capacidad para enfrentar la coyuntura para superarla para llevar el Estado a una etapa mucho mejor de nuestra historia para seguir haciendo realidad el lema de nuestro escudo siempre ascender aplausos Alfonso Reyes nuestro regiomontano universal decía que hay que reconocer lo que hay de superior en el hombre para emprender el vuelo y volar alto que los seres humanos pueden tener alas para ascender cuando se lo proponen. Eso creo de Nuevo León. Este es un Estado que tiene alas para volar alto y lejos. El coloso del norte ha despertado una vez más, está activo, es ya motor del desarrollo de México y hay que confiar en su pueblo y en su futuro. Llevando en mi memoria y en mi corazón los recuerdos de estos seis años de servicio como gobernador y evocando los valores del canto a nuestro Estado, termino diciendo porque he nacido en esta tierra, porque aquí tengo mi raíz, porque mis padres, mis hermanos y mis hijos son de aquí, porque conozco la grandeza de la patria en que nací, creo en el futuro que soñaron los ancestros para mí. Creo en el futuro próspero y justo de nuestro querido Nuevo León y de nuestro querido México. ¡Que viva Nuevo León y que viva México! Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Permanecemos de pie. ¡Escuchemos el canto a Nuevo León! ¡Gracias! 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 Agradecemos encarecidamente su presencia. Enhorabuena, felicidades, que sea la mejor de las noches. Ahí vemos al gobernador del estado de Nuevo León, José Natividad González Paras Al momento de este cierre de su sexto y último informe de gobierno Se abraza con Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador electo Próximamente tomará posesión Una noche muy importante para el gobernador, aún Natividad González Paras Dicho por él mismo Un mensaje sin duda que nos permitió visualizar los escenarios que vive actualmente Nuevo León Hablamos de las fortalezas y presentó también las debilidades Escuchamos a un gobernador mirar de frente el reto de la inseguridad, de la delincuencia organizada Pero también hablar con fe del poder que tiene Nuevo León para levantarse de las grandes crisis Ahora saluda, bueno, se está saludando a Benjamín Clarión, a los ex gobernadores Jorge Treviño, Sócrates Rizo, pero saludaba hace unos momentos a Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México Y es cierto, es un recorrido muy amplio, son seis años de trabajo Son muchos puntos, son muchos focos de atención Me quedo, Rosario, con esta recuperación que hace el gobernador del Coloso del Norte Que hace muchos años no me tocaba escucharla Y el Coloso del Norte en este, como él también lo dijo Complejo entramado político que vive México ahora Salvo la mejor opinión de ustedes que nos acompañan en esta transmisión especial Creo que en este sexto informe, el último para el licenciado José Natividad González Paras Como gobernador constitucional del Estado Hemos visto al hombre, al padre, al esposo A quien reconoce lo importante que ha sido su familia en el ejercicio del servicio Bien, empezamos a cerrar esta transmisión que hemos llevado hasta usted Desde el sistema de radio y televisión de Nuevo León TV Nuevo León, Radio Nuevo León En colaboración, en conjunto con los sistemas de Televisión Azteca De Multimedios y de Televisa Monterrey Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy por la noche Es así como nos despedimos Dejando para ustedes la reflexión y el análisis de lo que han sido estos seis años de gobierno Buenas noches para todos Esperamos que haya sido de aprovecho esta transmisión que llevamos para ustedes Muy buenas noches